Gracias. Segundo servicio. Juego. Estrella. Iguales. Juego. Estrella. Juego. Gracias. 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 Juego y primer set. Estrella. 15-0. 30. Juego, Jarry. 30, Juego. 30 iguales. 30-0. Juego Estrella 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, Nico! ¡Fuego, Nico! ¡Fuego, Jarry! 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 ¡Fuego, estrella! ¡Fuego, Bryce! ¡Gracias! ¡Gracias! 4-3 6, 4 6, 4 Jarry Juego, el segundo 6 Jarry Siete juegos, a seis Juego 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 Quince, cuarenta Juego 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 Juego, Jardim. Ventaja, estrella. Juego, estrella. Cero, quince. Treinta, cuarenta. Tijuas. 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 ¡Ventaja, Jarry! ¡Ventaja, Jarry! ¡Jarry, ganada! ¡Ventaja! 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 Juegos, 6 partidos Jarrín, 2-6-1 4-6-7-6-6-3 4-6-7-6-6-3 5-7-6-7-6-6-7-5 6-7-6-7-6 7-7-7-7-7-7-7-7-8